Voy a pasar a presentaros a los principales, no son ponentes, son expertos como vosotros que estáis sentados en las mesas y creo que tenemos algún experto también de pie. Para nosotros es un auténtico privilegio contar con estas tres personas que además son personajes para que interaccionen con todos vosotros. Esa es un poco la idea. Con lo cual pues vamos a presentar en primer lugar a Robin Warren. A Robin ya. Robin es doctor honoris causa, ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria ayer y luego pues además es premio Nobel de Medicina del año 2005. Pero bueno, por orden de importancia pues hay que presentar de un modo pertinente. Bueno, como sabéis, Robin es médico, es médico patólogo, ha trabajado en el Hospital de Perth en Australia. La verdad es que es un privilegio para nosotros contar con él, ha hecho un larguísimo viaje para estar durante toda esta semana de un modo muy intenso con todos nosotros y estar en este desayuno además. Como todos sabéis, Robin recibió el premio Nobel de Medicina con su colega Barry Marshall por el descubrimiento de la bacteria helicobacter pylori como causa de la enfermedad péptica ulcerosa, cambiando un paradigma en medicina pues muy importante en el año 2005. En segundo lugar contamos con Eduardo Ponset, Eduardo Ponset es, pues bueno, os habéis estado haciendo fotos con él hace un minuto y yo creo que ahí tienes una tarjeta de baile bastante complicada yo creo después, ¿no? Para hacerte más fotos. Es la edad. No, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Eduardo eres jurista, eres economista, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Londres, diplomado en Económicas por la Sorbona de París, ha sido redactor económico de la BBC, director económico para la edición de América Latina de The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional. Además, pues ha sido, pues has ocupado cargos políticos de diversa, pues bueno, relevancia tanto... Ya no me recuerdas, ¿no? Que pronto olvidamos. Y la verdad es que últimamente pues todos lo conocemos además porque es una persona pues que ha querido zambullirse en el mundo de la ciencia y es nuestro científico de referencia en toda España prácticamente y el que nos hace un poco la traducción de, pues de lo que los científicos a veces pues os presentamos a los que no lo sois y de un modo pues absolutamente ininteligible, ¿no? Pues para eso contamos con personas profesionales como Eduardo Ponset, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por estar aquí. Contamos también... Samuel Orbisman. ¿Puedes oírme, mi amigo? Sí, puedo. Ok, Samuel, gracias. Voy a presentarte a este staff que está aquí en la sala de reunión, ¿vale? Samuel Orbisman es matemático, es un científico y es escritor también, académico titular de la Fundación Ewing Marion Kaufman y miembro del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard. Se licenció en Computer Science and Biology en el año 2004 por la Universidad de Brandeis y tiene un doctorado en Computational Biology en la Universidad de Yale Cornell en el año 2008. Es además pues la persona que ha escrito un libro divulgativo, un libro científico divulgativo pues de gran impacto que se llama The Half Life of Facts en el que pues bueno, pues plantea pues toda la diatriba y todas las... un poco pues la peculiaridad de las verdades científicas y de cómo afectan al desarrollo de la ciencia. So, Samuel, es un placer para nosotros que estés aquí. It is like 8 a.m. in the morning there in the United States. 8 a.m. in the United States. Ok, well, let's go ahead. Fine. Finalmente contamos con, como cuarto principal, a Fernando Caballero. Fernando Caballero es médico, médico de familia. Pues ha dedicado gran parte de su labor como médico al área de posgrado, a formación de posgrado en el Hospital de Porta Hierro durante muchos años. Y desde hace pues cuatro pues es el director académico del grado de medicina, ¿no? Una persona yo creo que fundamental para todos los que estamos aquí. Y pues bueno, gracias al cual pues se consiguen hacer pues cosas como reuniones como esta, ¿no? Quiero... Tarjeta libre. ¿Qué? Tarjeta libre. Tarjeta libre también. Para que quieras hacerse fotos con Fernando, ¿no? Lo vamos viendo, ¿no? Y bueno, yo por mi parte ya antes de empezar simplemente pues un saludo especialmente afectuoso a nuestros hermanos espartanos de la Facultad de Medicina que es un placer pues teneros aquí con nosotros y al resto de estudiantes de la universidad que bueno, me da gusto ver la sala así. Así que nada, bienvenidos a todos, ¿de acuerdo? Fenomenal. Bueno, vamos a ello. ¿Alguno me habéis preguntado que incluido Robin Warren el nombre de la sesión? Desayunos científicos, ¿no? No sé si alguno ha dicho, pues no he caído, ¿no? Pues sí, hay algo peculiar en desayunos científicos si miramos un poco el reloj, ¿no? ¿Alguien piensa que esto no es un desayuno científico? ¿Lo pensáis todos que es un desayuno? No, ¿no? ¿O sí? Samuel, ¿es este un desayuno para ti? Esa funciona para mí. Oh, sí, ok. Con lo cual, pues bueno, ya tenemos una pequeña peculiaridad, ¿no? Lo que no es desayuno para los que estamos aquí, pues es desayuno para uno de nuestros principales, ¿no? Samuel Arsman en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual no sé si era verdad o era mentira, pero algo de cierto debe haber en ello, ¿no? Por otro lado, quiero que levantéis la mano. ¿Me podéis decir quién de vosotros piensa que la Tierra es plana? Cuidado. ¿Quién piensa que la Tierra es redonda? Samuel, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué? No es espérico, la Tierra. La Tierra no es redonda, ni plana ni redonda, pero todos pensamos habitualmente que sí, que la Tierra es redonda, ¿no? Es un paradigma que cambió hace tiempo, aunque parece como que no lo tenemos muy vivo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Con lo cual, me gustaría que con estas premisas, pues empezáramos con nuestros principales y que nos diráis un poco vuestra visión en un flash de qué opináis sobre el apartado de las verdades científicas y de si son verdades inmutables o son verdades que pueden cambiar, ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra aproximación a lo que es o no es una verdad científica? Con lo cual, Eduardo, si quieres. Bueno, lo que es cierto es que en ciencia hay más verdades inciertas que en el resto del conocimiento. Es muy curioso, pero España, concretamente, no tuvo una revolución científica, al contrario de países como Inglaterra, y no la tuvo porque la mayoría de la gente estaba convencida que la verdad era única. Y yo me acuerdo, de pequeño, el que sabía más en la escuela era feo, era bajito, si era una mujer, desde luego era fea. Y la única posibilidad que tenía de dejar de ser todo esto es haciendo moda o haciendo deporte. Pero se consideraba que el sabio, el que sabía, estaba solo. Y yo me acuerdo, viviendo en París, me acuerdo muy bien de los feos. O sea, Sartre, por ejemplo, era un literato que era feo, pero era muy famoso. Pues nos ha costado prácticamente, ay, no iba a decir 30 años, no, 50 años, darnos cuenta de lo contrario. O sea, que era mejor ser guapo, ser alto, tener músculos en los brazos, para ser científico. Y yo, hoy, hoy veo como la gente en Pineda de Mar, que es un pueblecito que está cerca de Barcelona, donde vivo. En Pineda de Mar hay cantidad de gente por la mañana que hace jogging. O sea, y lo hacen encantados, hombres y mujeres. Porque saben que es un requisito de la salud física tener una buena salud mental. O al revés, ¿no? Yo creo que todo esto son cuestiones muy recientes que hemos aprendido. Por ejemplo, vi que en el libro de Barsman, de Samuel, hay un estudio de Northwestern University, en donde se demuestra taxativamente que las personas acompañadas, los que no están solos, los que no hacen el esfuerzo solitario, están peor que los que están acompañados. En otras palabras, son mejores descubridores de conocimientos los que trabajan con los demás que los que trabajan solos. Muy bien. Engancharemos con eso dentro de unos minutos. Samuel, tu opinión sobre las verdaderas científicas y los factos científicos y la mitad de estos factos, como posición general de tu lado, solo para abrir la sesión. Can you hear me, Samuel? Yes, yes, I can. Yeah, okay. We would like just your view, your first position about the issue, about scientific truth, the scientific facts, and all the controversy at that respect. My position probably is best illustrated with two stories. So there's actually, there's some delay. I'm hearing myself and it's hard for me to speak. You will have to cope with that, I think. Okay, I'll do my best. Okay. So my position is essentially that science is always in draft form, but we are getting closer and closer to truly understanding the way the world works and the shape of the world, the way, the understanding of the universe. And so the first way to think about that is that science is always in draft form. And a professor of mine in graduate school, he told me this story that he was teaching a course and on a Tuesday came in and lectured on a certain topic. Then the next day, he read a paper that invalidated everything he had taught the day before. So he came in on Thursday and he said to his students, remember what I taught you on Tuesday? It's wrong. And if that bothers you, you need to get out of science. And so scientists should at least ideally understand that it's always in a draft form. What we think we know can be subject to revision. But at the same time, what we think we know is not going to be overturned completely. And so the way to understand that is from a quote by Isaac Asimov when he's talking about the shape, the actual shape of the world, as you're mentioning about the earth being flat versus round. And he said, when people thought the earth was flat, they were wrong. When people thought the earth was spherical, they were wrong. Because it turns out it's actually an ablate sphere, a different kind of shape. But if you think that thinking the earth is flat is just as wrong as thinking the earth is spherical, then your view is wronger than both of them put together. So it's not equal. We're constantly changing what we think we understand. But we're getting, hopefully, closer to the truth. So I would say that kind of embodies my position on scientific truth. Okay, perfect. Thank you. We'll expand a little bit on that afterwards. Professor Warren, Robin, what's your view? You've been driving a paradigm shift in the past with your discovery. What's your position about how scientific truths could change since you have changed one big scientific truth that was assumed by the scientific community for hundreds of years? Well, as I've just been saying to various different interviewers, they all ask me how long a truth is lasting. What is a scientific truth? I'm not sure that I know what a scientific truth is. Yeah. Scientists are quite happy to argue about theories because they all know that these theories are getting closer and closer to something. Whether that's an absolute truth, I have no idea. But, I mean, absolute truth, I think, is something more for philosophers to argue about than for scientists. And yet the general public thinks that scientists know truth. And it's a bloody nuisance because scientists don't know about truth. They talk about theories and the theories that fit the facts that they do know. And I think most of those are facts. I mean, the ancient Greeks knew a lot of facts about the universe. And in the Middle Ages, they found out more facts. And since then, they've had more and more facts. And some of the old theories don't fit all the facts. So they produce a new theory, which fits more of the facts and so on and so on. So practically all of the facts that we know now fit Newton's theories of motion and gravity. But as we get into the 20th century, more and more facts didn't seem to fit quite well. When you're dealing about astronomy or quantum theory, they don't quite fit in. And Einstein produces this theory of relativity. And most more facts fit it in with that. And probably in the future, they'll find more facts still. So Einstein's relativity is closer to some sort of absolute truth, whatever that is, than Newton's. But by and large, they don't overturn Newton's ideas either. Because for everybody in this room, Newton's theories of gravity and motion are perfectly okay. And they fit in with everything they're going to do. But when you start measuring things in greater distances, higher speeds, and so on, they don't quite fit. And then you have to have something more like Einstein's theory of relativity to fit it. And probably in later centuries, they're going to need something else to fit more facts that don't seem to fit in with Einstein's theories. And scientific facts are okay, because they're just something you've measured. You can measure them more accurately and get a more accurate fact, but it's still the same sort of thing. I think scientists are okay to talk about facts. Rather than truth. Rather than truth, yeah. Which is something different at the end of the day. I mean, if by truth you mean some sort of absolute truth, I don't know what it is. Yeah. But the facts, you get more and more facts and you fit them into the theory. And if you get facts that are outside that theory, then you have to change the theory. And that's what scientists are doing all the time. But by and large, a theory based on a lot of facts is not far from some sort of truth. And scientists are happy to argue about things that are getting close to the borders and so on. And people see scientists argue about their, well, nearly truth. And once they see scientists argue about it, suddenly everyone says, oh, they don't know what they're talking about because they're arguing about it. But the scientists know what they're doing when they're arguing about these things. And they're quite happy to argue. And they don't suddenly think, oh, well, I know everything and he doesn't. They're just arguing about the theories and facts and the measurements and so on that they've got. And they know what they're doing, but other people who see them arguing don't know what they're doing. So the newspaper people can make a big thing out of an argument between a couple of scientists when the scientists are really, they're not really arguing in the same sense as the newspaper people think they are. At the end, it's an interpretation of what the scientists are saying. And they try to translate to the light people. We have here media people that they will provide us with their view about how they handle with the truth. At the end of the day, they are truth hunters. And they should be quite aligned with what we are. I think, basically, this has all been very nicely put from America. That was one of the best ways I've seen of putting this sort of thing. Yeah. Fernando, caballero, ¿quieres comentar tu posición inicial? Bueno, tanto como posición. Pero sí, una reflexión dirigida, sobre todo a estudiantes, pero a todos, ¿no? Sobre la condición propia del ser humano en el acceso a la verdad. Pensamos que utilizamos y manejamos información científica, que son certezas, que son conocimiento perfecto, que es válido, que es... Y me gustaría que de esta sesión quedase la idea clara de que somos máquinas imperfectas de conocer, que la condición subjetiva que tiene la observación hace que la verdad a la que podemos acceder es cuando menos provisional, sino parcial, ¿no? Lo pongo con un ejemplo que quizás sea más ilustrativo. Se cuenta un cuento, una leyenda de unos monjes tibetanos que, ciegos, cohabitan en un mismo sitio y uno de ellos está en cama. Entonces, aquella temporada llega por primera vez a la aldea un elefante y el que está incapacitado pide a sus compañeros que le informen cómo es el elefante, que vayan a conocerlo y que, por favor, le digan que nunca había un elefante. Uno de ellos toca la pata del elefante y se hace una idea de cómo es aquello y explica al monje que no está, pues que un elefante es como un árbol aproximadamente, una cosa dura, grande. Otro toca la cola del animal y dice que es algo flexible, que acaba en pelo, que eso es un elefante para él. Otro está tocando uno de los cuernos y dice que es algo que es duro, rígido, que acaba en punta. Otro toca la oreja y le parece que es algo flexible, como una hoja de un vegetal. Otro toca la panza o la grupa. Cada uno ve una parte de la realidad, ¿no? Todos ellos están viendo verdad, sin duda, están viendo parte de la verdad, ¿no? La investigación, el método científico del que trataremos, pues tiene limitaciones importantes. Tenemos que entender cómo funciona y tenemos que entender qué tipo de certeza o no nos produce. El estado natural del hombre científico debería ser el de la opinión, del que proponer un conocimiento, tengo un conocimiento suficiente, pero que no es perfecto. Cabe el error siempre en mi conocimiento y cabe que en la opinión del contrario haya verdad. Y en esto tengo que estar siempre dispuesto a que me arrebatan. Hablaremos sobre esto. En la sala tenemos expertos en el ámbito, en otras disciplinas que no son de la medicina. Creo que tenemos expertos de arquitectura, físicos, farmacéuticos, del ámbito de la empresa, economía. ¿Cómo veis o cómo en vuestra parte científica, cómo veis un poco la aproximación con respecto a la evolución de las verdades en vuestras disciplinas? ¿Cómo es la aproximación que tenéis con ellas? ¿Cómo os enfrentáis a ellas? ¿Algún físico tenemos en la sala? Pablo, sí. Llegué a solida, hombre. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Joaquín. De nada. Bueno, pues en física hay pocas verdades absolutas. Hay pocas, pero son grandes. Tenemos constantes universales y en sí mismos son un misterio las propias constantes. ¿Por qué existen estas constantes? La más conocida quizás sea la velocidad de la luz en el vacío, lo cual pues ha llevado a un desarrollo de la ciencia, de la física, superando lo que había hecho Newton. ¿Realmente lo supera? No lo supera. La física funciona como unas capas de… en una cebolla, son capas de cebolla. Entonces la física de Newton no ha dejado de ser válida, pero se ha completado, se ha completado con la física cuántica, con la física relativista, etc. La física cuántica funciona todo en base a probabilidades, que es un poco lo que comentaban nuestros invitados. Entonces ha cambiado el paradigma de pensar si realmente pueden existir verdades absolutas. Porque la aproximación de la física ahora es la relatividad, digamos, como llega a la gente y todo es en base a probabilidades. Pero siguen estando esas constantes ahí absolutas, que son muy pocas, la constante de Planck, la velocidad de la luz, etc. Lo cual en sí, ya digo, es un misterio. Por enlazar un poco todo con lo que han comentado, claro, en mi especialidad científica, en la física, el método es fundamental. El método científico implica reproducir experimentos y poder rebatir los experimentos. Realmente la ciencia, a lo largo de la historia, se ha construido a base de preguntas más que de respuestas. Realmente el avance en la ciencia viene dado por un experimento que no tiene explicación. Ese es el gran avance. Yo creo que en este último siglo la sociedad se ha aproximado a la ciencia como el libro o la fuente de respuestas. Y me atrevo, ya que estamos comentando, por hacer debate, quizás aquí se ha pecado de cientifismo o no sé cómo llamarlo, de dar demasiada importancia a la ciencia en el sentido de que la gente que no es científica ve la ciencia como la fuente de sus respuestas. Y, vamos, yo me he encontrado, a veces hablando de estas cosas, como ven la ciencia algo muy complicado, algo externo a ellos, bueno, hay cosas que dicen, como lo ha dicho un científico, ya me está dando la respuesta. No sé, desde el cambio climático al origen del universo. Pues ya la gente no se plantea cuál puede ser el origen de la vida o del universo, porque esto es una cosa de los científicos y la ciencia tendrá la respuesta. Yo creo que esas son las preguntas eternas que son los motores de la ciencia. Y que probablemente nunca, bueno, prácticamente seguro nunca vamos a tener una respuesta. ¿Crees que se ha podido convertir la ciencia en una especie de becerro de oro en las últimas décadas? Y que los científicos cuando abrimos la boca, pues la gente, posición genuflexa y lo que digan estos, ¿no? Creo que sí. Creo que es cómodo, quizás, el comentario que hacía Eduardo antes de, bueno, antes la verdad era absoluta, pues quizás ahora sí que una parte importante de la sociedad es cómodo pensar, bueno, pues la ciencia tiene la respuesta. Y quizás, yo creo que de aquí habría que sacar el no renunciar nunca, ninguno de nosotros, a hacerse las grandes preguntas, preguntas que siempre van a estar ahí, que acompañan al hombre. En otras disciplinas, como la arquitectura o la economía, estas grandes verdades con las que os manejáis, los expertos que pertenezcan a estas áreas, que yo creo que sí que hay en la sala, ¿podéis comentar alguno de cómo vivís en economía, pues las teorías de ajustes económicos, etcétera, o en el ámbito de la empresa? ¿Tenéis algo que comentar? ¿Sí? Avanti. Decid vuestro nombre y presentaros. Sí, mi nombre es Tomás Alfaro y, como bien ha dicho Ricardo, pues vengo del mundo de la economía y de la empresa. Joaquín. Perdón, Joaquín. Vale, vale. Sigue, sigue, adelante, adelante. Bueno, en el mundo empresarial, en el mundo económico, yo creo que hay un… o sea, Samuel ha dicho… Samuel, esta vez si lo digo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Samuel ha dicho que no todas las… que la ciencia se aproxima tangencialmente a la realidad, al conocimiento de la realidad, y aunque nunca lo alcanza, se acerca cada vez más, ¿no? En el mundo de la empresa esto es mucho más flexible y se acercarse cada vez más es mucho más amplio, ¿no? Porque es una ciencia o es algo de la conducta humana, y cuando metemos la conducta humana en la ecuación, pues las cosas se complican muchísimo más, ¿no? Hay también verdades y tenemos que estar en busca de ellas, tenemos que acercarnos a ellas, pero el margen de flexibilidad es mucho mayor, ¿no? Ahora, a mí, si se me permite, yo quería decir una cosa, siendo muy osado, dentro del mundo de la ciencia. Osa, osa. Oso, oso. A ver, yo adoro la ciencia, me encanta, soy un ignorante, casi ignorante, yo no tan ignorante, pero adoro la ciencia. Vas bajando, ¿no? Voy bajando en ignorancia al cabo de muchos años. Es que te has precipitado un poco. Pero, a mí la ciencia me parece que si no tiene, que si no es verdad, que no llega a la absoluta verdad, se acerca a ella tangencialmente tanto que hay cosas que son absolutamente innegables. Por lo tanto, yo quiero también decir que la ciencia tiene verdades con minúscula, pero verdades importantes y difícilmente controvertibles. Pero, sin embargo, lo que me parece a mí que es una cosa importantísima es que lo que la ciencia no tiene respuestas ni aproximadas, ni tangenciales, ni asintóticas, ni de ninguna manera, es para el ¿para qué? Y esa es la gran pregunta. Y yo creo que aquí hay científicos que pueden corregirme y bajarme a mi nivel de ignorancia de donde no merezco haber salido, ¿no? Pero que las preguntas importantes y todo esto, ¿para qué? Llegamos a saber hasta el Big Bang cómo empezó el universo. Creemos que sabemos cómo se extinguirá algún día. ¿Y para qué? Hemos aparecido unos seres humanos que somos, si se me permite, la conciencia del universo. ¿Y para qué? Y yo creo que si no contestamos a ese para qué, las otras respuestas son importantísimas porque nos permiten vivir en el día a día, ¿no? ¿Y tú crees que la ciencia puede responder al para qué? Yo creo que no, yo creo que no. Y eso es lo que yo pregunto a los que saben mucho más que yo, si la ciencia puede darnos respuestas al para qué o no. Lo que sí que hay es en las últimas décadas una explosión de la generación de conocimiento. Al fin y al cabo, pues tratamos de, yo creo, de acercarnos lo más posible a la verdad, que es la ciencia no deja de ser una herramienta para acercarnos a la verdad, ¿no? Lo veremos luego, lo discutiremos luego. El gran problema es cuando la ciencia se erige como en la poseedora de la verdad, que ese es el problema, ¿no? Por eso yo creo que Robin hablaba de facts, no hablaba de truth, que son dos cosas distintas, ¿no? Seguro que la verdad está ahí y que nunca llegaremos a encontrar. La verdad es biológicas, me da igual, ¿no? Y que nos vamos aproximando con la ciencia. Yo creo que la obsesión en los últimos años, y yo creo que ha sido la gran explosión, y quiero que Samuel, que nos cuente, con respecto al gran crecimiento del conocimiento. Un conocimiento que quizá esté hasta desmesurado, ¿no? Y que la ciencia está produciendo constantemente, produciendo conocimiento, conocimiento, de un modo que llega, hay veces que ya no sabemos ni qué hacer con tanto conocimiento, y que luego comentaremos, ¿no? Fernando comentará sobre la intoxicación del conocimiento, ¿no? Con lo cual, la ciencia que tiene que generar conocimiento, pero cuando genera demasiado conocimiento, o el recambio de conocimiento quizá sea demasiado rápido, entonces ya tenemos un problema, porque entonces ya nada se sostiene, ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Samuel, ¿podrías comentar sobre el crecimiento exponencial de la conocimiento, la generación durante las últimas décadas, y provide us with some rough data at that respect, how things change and the papers, production and the journals, number of journals, even number of scientists, which have varied in the last decades? Oh, sorry, are you asking me? Oh, yes, it is you. Yes, it's you, it's you. I, unfortunately, do not actually have the numbers offhand, so I can't speak to those exactly. I do know that up until relatively recently, if you were to say at pretty much any point in the past 300 years, if you were to say that most scientists, like that pretty much all the science, the majority of the scientists who are alive, or sorry, the majority of scientists who have ever lived or alive now, that would actually be correct, because it is growing so exponentially rapidly. So the number of scientists that were, that are growing is increasing. It might be slowing down a little bit, but it's still growing exponentially. The number of scientific papers is doubling incredibly rapidly. I would say probably on the order of, I believe like every 15 years it might be doubling, which is quite rapid. But I think in terms of how we can, how we handle it all, we have to distinguish between the core of knowledge and the frontier. And so when we read all the different papers that are, sorry, all the papers in the, in like the science news, all the new discoveries, that's all the frontier. And that's where there's going to be a lot of flux and all the new sexy results that might very well be overturned. And we have to distinguish that from the core, which is the stuff that makes it into the textbooks that lasts a long time. And we have a much better handle on. And so I think when we try to understand the, once again, I apologize for the way I'm speaking. There's this weird delay. But we have to distinguish between the core and the frontier in terms of what we think is, is going to last. And the frontier is the most exciting part. That's where the scientists know the least and where the most incredible and exciting things are happening. But that's often the area where there's a lot of flux. There's a lot of change. And so, yes, we are producing a huge amount of scientific papers. But in terms of whether or not we're producing scientific truth, that's an entirely different matter. I'm going to provide the audience with some data in that respect. Well, look at the growth of scientific knowledge, or of the number of universities. They have been in 50 years. The number of universities. With respect to the important discoveries or the discovery of new entidades químicas or new elements, when we studied, we have a long time ago if the periodic table has many more elements or not, but the case is that it has. And, of course, from the 70s to the 90s and so on, we have discovered 12 new elements that are included in tabla periódica. That, the truth is that it generates a certain discomfort. Because you say, you're changing my world. That was my world, the tabla periódica that I studied. The scientific newspapers are duplicating every 15 years. So, this is the desire for the science, and more, and more, and more. And things a little more spurious, like the number of asteroids conocidos, well, we add. Every 10 years, we duplica the number of asteroids conocidos. Fijaos, there is a point interesting, or interesting, as it may be, that also me dejó, the truth is, quite perplexed. Well, fijaos que en los últimos 500 años se habían dado por extinguidas a 187 especies de mamíferos extinguido. Bueno, pues unos años después, se ha hecho un análisis hace relativamente pocos años, en el cual se reevaluó si realmente esas especies estaban extinguidas o no. Bueno, un tercio de lo que los científicos habíamos dicho, habían dicho que eran especies extinguidas, pues un tercio no estaban extinguidas. Se había descubierto el célebre mamífero en algún lugar recóndito de la naturaleza, ¿no? Con lo cual, pues estos hechos científicos que damos como por supuestos en muchas ocasiones, llega un momento en que pues alguien descubre algo distinto y cambia totalmente, tanto como por un tercio de los mamíferos que se pensaba que estaban extinguidos, ¿no? La verdad es que da un poco que pensar. Con respecto a... Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuánto crees que aguanta el conocimiento científico? ¿Los envites de la propia ciencia o los envites de la propia sociedad? Yo he estado, me parece que son 18 años, entrevistando a premios Nobel como Robin, y de todos ellos me acuerdo de uno por lo que me dijo. y se llama... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Pero es un gran amigo. Y me dijo... Y me dijo... Ah, sí, ya sé. Esto... Ken Nielsen se llamaba. Y es de California, de la Universidad de UCLA. Y a él la NASA le había encargado que dirigiera el primer equipo técnico para descubrir vida en otros universos. Y Ken Nielsen les dijo... Yo me invitó a asistir a una reunión del equipo para descubrir vida en otros universos. Y me dijo... Oye, como les decía, If you see anything which you do not understand at all, si veis algo realmente increíble, centrad todas las máquinas en aquel punto porque podría ser vida. Y dirigiéndose a mí me dijo... Because life, Edward, is a mistake. Y en esto creo que te da respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. O sea, la vida es algo muy complicado. No es lo fácil que creéis que es muchos de vosotros. La vida es muy complicado. Y me ha hecho gracia oír que alguien, ahora no recuerdo quién, era a computational biologist. Samuel. Sam. Ok. A computational biologist. y yo me acuerdo que el jefe de investigación de IBM, of IBM in New York, told me I am a computational biologist. We were talking about multidisciplinarity. Ok. and he said I am a computational biologist. And I asked him what do you mean by that? Because what on earth has to do biology with computation. Well, and he explained to me very well, me explicó estupendamente por qué no se podía hacer biología hoy día sin saber al mismo tiempo mucho de computadoras. Y es lo que les digo a los alumnos míos cuando vienen y me dicen he hecho biología pero no me basta qué haría y le digo haz computational porque es absolutamente imprescindible y eso bueno pero no os quiero no os quiero Eres una torre de Babel andante vas cambiando además del inglés al español Claro pero lo tremendo es que es verdad o sea que realmente sabemos muy poco y empezamos yo me acuerdo de muchos científicos que Gero Gero Misenborg por ejemplo por ejemplo es un creo que es un microbiólogo o algo así y Gero me dijo me dijo estamos hartos de abrir una ranita y ver lo que hay en medio no ahora queremos saber más queremos saber por qué la ranita es como es y en esto creo que ya ha habido preguntas en el público que intentaban buscar estas salidas hoy la ciencia es la búsqueda de nuevas salidas distintas no es que hay en las paredes de la ranita cuando la abres sino por qué hay ranitas has visitado wikipedia Fernando si es mi fuente cuéntanos un poco qué es lo que esperas encontrar en una herramienta como esa hablamos de verdades o de pseudo verdades por centrar un poco el concepto del que estamos hablando qué esperas encontrar en una herramienta como esa poco porque realmente el problema es que no está criticada es una herramienta que tiene información datos no sabemos si tiene algo más si puede generar conocimiento y desde luego dudamos que genere sabiduría en principio como tantas otras esto que hablamos antes de la infoxicación que es un término híbrido entre la intoxicación y la información excesiva depende de que estamos en una sociedad de la inmediatez queremos velocidad queremos conectividad permanente estamos en el restaurante mirando pidiendo al taxi ¿cuántas pantallas utilizáis cada uno de vosotros? seguramente tenéis un par de ordenadores uno en casa uno en el trabajo quizá un portátil un smartphone una tableta entonces estamos en una sociedad en la que hay continuamente acceso a información de la cual Wikipedia y otras pues son nociables cuando menos simplemente es una obesidad informativa que tiene sus riesgos como la propia obesidad está estudiado y hay un cuadro caracterizado también y se aconseja una dieta también digital de vez en cuando para bajar estos riesgos ¿no? hablamos si quieres después de ello de los riesgos de la obesidad informativa Samuel ¿puedes escucharme? yo quería decir una cosa mientras te oyes Samuel voz sobre preguntaba sobre la confianza que nos merece el conocimiento científico ¿cuándo caduca? ¿cuánto tiempo estaremos en...? yo no lo sé pero por no hacer tampoco una visión muy negativa mirando a los estudiantes y pensando que estamos dándoles una información caduca ya que nace como el yogur con fechas de caducidad cuando yo estudiaba hace 25 años se decía que apenas el 20% de las recomendaciones terapéuticas de un libro de cabecera que todos utilizábamos el tratado de medicina interna de Harrison el más importante apenas el 20% tenía sustrato científico yo no sé dónde estamos pero respecto a la confianza de la investigación hay una buena noticia y una mala la buena es que estamos seguros que el conocimiento que tenemos es el mejor que ha existido en la historia es un conocimiento que ha pasado por un proceso de depuración la propia ciencia funciona así falseando aquello que debe ser falseado de forma que tenemos un conocimiento tan bueno como el que podemos hoy la mala es que no podemos asegurar la veracidad de ninguna hipótesis no sabemos cuál es el que va a sobrevivir en el tiempo dentro de un y el gran problema es que el 80% de los científicos que han existido en la humanidad en toda la historia de la humanidad están vivos entonces estamos produciendo una efervescencia de datos que es difícil de manejar y que tenemos que depurar es decir que aleja aleja de la verdad más que acerca que es un poco paradójico cuanto más dato científico producimos parece como que incluso más nos aleja de acercarnos a la realidad es más difícil separar paja y trigo seguramente tenemos que ser más críticos y mantener un espíritu siempre abierto a la incertidumbre a la duda y a que el dato puede ser erróneo de la sala Wikipedia no miréis para otro lado busca el papel visitamos Wikipedia supongo y visitamos Wikipedia para que necesitamos un datito y nos lo creemos o como es eso Carmen tú lo visitas Wikipedia si si tu vida va a depender de ello no vas a ir de un modo apriorístico te fías de Wikipedia porque vas a beber a Wikipedia lo hace porque no tienes nada que hacer como todo lo que estamos hablando no se puede generalizar tú te puedes fiar de Wikipedia de Wikipedia en aquellas cosas en las que tu vida entre comillas no va a depender de ello si realmente quieres fiabilidad buscas otras fuentes cuando es algo de lo que no va a depender necesitas una cosa rápida pero que no va a hacerte tomar una decisión clave pues probablemente no pierdes el tiempo porque al final es una cuestión de balance de riesgo beneficio cuánto tiempo invierto en buscar una información respecto al beneficio que voy a obtener de esa información que he obtenido con lo cual yo creo que depende es como todo si necesitas una información que utilizas en un punto determinado momento de la que no vas a tomar una decisión en largo plazo que te vaya a impactar mucho pues algo rápido que te sirva en ese momento si no, no lo usas que consultas Wikipedia para tirarle el hilo luego contrastas pero luego contrastas si, si pues estamos diciendo hombre claro en una cosa en la que voy a tener que hacer algo importante desde luego no, incluso para ese tipo de cosas no voy primero a Wikipedia ¿cómo podemos hablar de, he buscado cómo es el nombre de la figura literaria que se llama un oxímoron los que habéis terminado hace poco en el instituto o el colegio yo esto no recuerdo haberlo estudiado pero sí que existía ¿no? un oxímoron que es que es una paradoja en pequeño ¿no? es una especie de contradicción ¿cómo podemos hablar de verdades científicas verdades científicas cuando los propios científicos asumimos por defecto una probabilidad de error del 5% porque es así o no es así voy a pagar hacia por la vieja una P menor de 005 estamos asumiendo que estamos asumiendo que tenemos una probabilidad de error del 5% y por qué el 5% y no el 1 por millón o el 1 por 10.000 millones para acercarnos mucho más a la verdad los propios científicos vamos estamos construyendo este oxímoron pero bueno yo en esta discusión me siento comodísima porque yo soy estadística y la incertidumbre es mi mundo o sea que estoy encantada de escuchar todo esto porque lo que me doy cuenta es que voy a tener trabajo seguro en los próximos años porque con la cantidad de datos que se generan pues seguro que trabajo voy a tener los estadísticos como funcionamos y en la ciencia como se funciona es que nosotros sabemos que existe una verdad pero no sabemos cuál es entonces ¿qué es lo que hacemos? observamos intentamos hacer las mejores apuestas que podemos hacer con los datos que hemos visto sobre esa verdad pero siempre van a ser aproximaciones y al final tienes que dar una medida pero tú nunca encontrarás a un científico que te diga esto es así exacto sino que hay cierta probabilidad entonces siempre nos guardamos las espaldas al menos un científico que no esté en un púlpito porque eso lo he visto yo tú no venga ya yo estoy hablando de los estadísticos científicos pero que al final si quieres ir a por lo seguro lo que tienes que dar es no una verdad segura sino una probabilidad porque nunca puedes tener la seguridad el contexto puede cambiar lo que estás observando puede cambiar una verdad que hoy es válida en el contexto que hoy conocemos mañana puede ser falsa porque el contexto ha cambiado entonces tienes que funcionar observando los datos y haciendo estimaciones de lo que puede ser al final son todo apuestas de las verdades no es una verdad en realidad presentaros por favor hola buenas tardes soy Álvaro López Medrano soy ingeniero de telecomunicación y bueno a lo mejor me equivoco pero yo creo que el caso del profesor Warren que tenemos la suerte de tener entre nosotros está desviando la conferencia hacia algo que no me gustaría que se desviara el caso del profesor Warren y ahora yo creo que puntualizará lo que voy a decir es una excepción estaban equivocados la úlcera de estómago no se producía por el estrés y llevó la contraria y completamente a lo que se había dicho que eso en medicina yo creo que ha pasado muchas veces ahora de la humanidad Goldie defendió la teoría reticular en su discurso del Nobel estaba completamente equivocado tenía razón Cajal pero yo a Samuel le estoy viendo porque las ondas de la propagación radioeléctrica se descubrieron a raíz de las acciones de Maxwell y funciona y va a seguir funcionando siempre y eso ha descubierto el hombre y la mecánica de Newton funciona cuando cogemos el coche por la M40 funciona y nos seguimos de ella incluso llegamos a la luna gracias a Newton la ecuación del cohete viene de mecánica de Newton solamente cuando las sociedades son muy altas aparecen fenómenos relativistas entonces Newton no estaba equivocado en cambio los que antecedieron al profesor Warren sí y eso me gustaría que se comentara un poco adelante luego tú Pablo hola buenas tardes soy Álvaro García químico de formación e informático de profesión que mezclo lo peor de dos mundos probablemente quería dar un dato y una opinión de lo que hemos estado hablando de la obesidad informativa para que lo pongamos en perspectiva se estima que todos los datos producidos desde el origen de la humanidad hasta el año 2003 ocupan 5 exabytes un exabyte es un trillón de bytes hoy en día se producen esos 5 exabytes cada dos días es decir en dos días del mes de febrero de 2014 se generan tantos datos como en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003 y he dicho datos que no información ni muchísimo menos conocimiento pero para poner las cosas en una perspectiva adecuada estos son los datos que se manejan pensemos en 5 trillones de datos cada dos días es un trillón es como 10 a la 16 ceros me parece o sea 10 a la 16 una barbaridad entonces es el dato para hablar de obesidad con cierta información y luego mi opinión que no tiene que ver con este dato sino con lo que estábamos hablando aquí yo sinceramente creo que la verdad en la ciencia tiene mucho que ver con qué ciencia hablamos y a qué nivel lo manejamos y va en lo que tú acabas de comentar ahora mismo hay tres fronteras en el conocimiento que es el origen del universo el origen de la vida el origen de la mente cualquiera de las cosas que ahora digamos en esas tres fronteras es algo que nadie puede asignar como una verdad incluso se plantea la pregunta si llegaremos a conocer la verdad de uno de esos tres de alguno de esos tres orígenes y ahí nos aproximamos tangencialmente o hiperbólicamente o con una ecuación de la que sea pero hay otros ámbitos en las ciencias experimentales más duras en las que hay verdades que se pueden asumir como verdades y que efectivamente un golpe con un coche en la M40 responde a la mecánica clásica es algo que no hay ninguna duda ni cambiará en el futuro quizás medicina en ese sentido tiene una mayor indefinición en cuanto al concepto de verdad más establecida por eso creo que hay un distinto nivel en que nos manejemos el alto nivel conceptual de las fronteras del avance de la ciencia y la validez de las teorías científicas en esos puntos frente a la validez de las teorías científicas en algo que está mucho más elaborado estructurado formalizado matemáticamente y por lo tanto con una mayor dosis por lo menos de confianza en ello y otro último dato que esto no me ha recordado me lo ha recordado mi compañera bueno sigue habiendo cosas chocantes pero por dejarlo ahí la suma de todos los números naturales mayores que cero hasta el infinito es menos un doceavo eso como que cuesta mucho entenderlo a lo mejor sumar uno más dos más tres más cuatro más cinco hasta el infinito se nos antoja que es un número infinito y no es menos uno partido por doce ahí creo que hay gente que podrá decirme que me equivoco pero pero es que sería novia clase bueno pues eso es un dato científico que contradice todo lo que el sentido común nos hace creer pero no por eso es falso yo con respecto a lo que estáis comentando entiendo que la física la física también en el siglo XX ha sufrido un un cambio muy importante con respecto a teorías que entiendo que también se habrán demostrado que que no eran ciertas o o no del todo ciertas que esa es quizá ese es quizá el matiz que no es no es un concepto absoluto radical y polar de es cierto o es falso sino que es no es del todo cierto o no es del todo falso y es ir es ir depurando o quizá limando más que cambios de paradigma como el que pilotó Robin y Barry Marshall ahora habla Pablo y sigues tú ¿te parece? Sí va un poco en la línea de lo que han comentado de lo que ha comentado Álvaro ahora mismo yo creo que estamos mezclando conocimiento volumen de conocimiento y verdad yo creo que están en planos distintos porque efectivamente los datos son exponenciales la información es exponencial menos porque hay menos información que datos y el conocimiento es todavía menor que la información pero también crece de manera exponencial de todo este conocimiento realmente no hay prácticamente ningún principio absoluto nuevo desde pues desde el punto de vista de de las ciencias duras vamos a decir de la física o las matemáticas aparece un principio o sea Newton hizo tres es decir los principios de matemática pues al final son tres las leyes de Newton y dos se deducen de la otra o sea que al final es una entonces lo que son principios absolutos en una ciencia pura son muy pocos muy pocos que es lo que he hecho la referencia antes a la velocidad de la luz por ejemplo y realmente Einstein efectivamente no se utiliza en el mundo real prácticamente no se utiliza para casi nada la teoría de Einstein que es lo que hizo ampliar o sea realmente contestó a un experimento que no tenía explicación eso es lo que hizo Einstein y y entonces realmente eso dices ¿y para qué vale esto? bueno que es lo que preguntaba antes Tomás Alfaro de Berceguera o sea pues efectivamente al principio no suele valer para nada esto muchos años después aparecen dicen ¿o para qué queremos averiguar esto? tampoco bueno el hecho es que él llega a un principio llega a un principio pero que casi se pueden contar con los dedos de una mano o vamos o con las dos o sea hay muy pocos principios lo que es exponencial es el conocimiento sin duda los datos que has dado de las revistas y de pero ese conocimiento ahora se llama ciencia muchas cosas entonces ahora está las ciencias biosanitarias la ciencia económica la ciencia desde el punto de vista de la metodología científica de la reproducibilidad de los experimentos y la refutación pocas ciencias son ciencias en este sentido hay experimentos que son irreproducibles por definición o sea el origen de la tierra que decía referencia tenemos muchísimo conocimiento podemos dar hipótesis pero es imposible reproducir el origen de la tierra entonces en ese sentido no podemos llegar a una verdad absoluta en un sistema digamos de una metodología de experimentación que hay muchas otras metodologías para adquirir conocimiento claro no solo una cosa muy corta no no me gusta me disgustaría que nos fuéramos de esta reunión sin haber palpado el gran cambio que incide sobre nuestras vidas y ya se ha referido alguien a esto me refiero a la multidisciplinariedad o sea no estamos formados y es el gran problema que tenemos para tratar la cantidad inmensa de información que se nos viene encima que nos viene de todos lados o sea no estamos acostumbrados y solo en este contexto me gustaría citar que hay tres grandes avenidas que están siendo apenas analizadas ya sé que muchos científicos no estarán de acuerdo pero la primera es la que puso en evidencia John Barr de Yale University un psicólogo que dijo la mayoría pero por mayoría implicaba más del 90% de los circuitos cerebrales están plagados de información de este tipo de información que él llamaba emocional pero que no tienen nada que ver con lo que hemos estado llamando información racional la primera es esta la segunda es espero que no se me haya olvidado pero la segunda es realmente el poder infinito y recientemente descubierto de la voluntad popular de ahí todo el nacimiento de la epigenética y de la capacidad que tenemos para cambiar para alterar la estructura genética de la gente y que nos ha dado un poder omnímodo desconocido para alterar lo que existe y la tercera cosa es que no solo nos ha descubierto esto sino cuando es mejor hacerlo cuando es mejor verificar el esfuerzo y hemos visto gracias a Walter Michel que es entre los dos y los entre los tres y los nueve años si queremos incidir de verdad sobre lo que será esta persona en el futuro y es así que hemos visto que el tío que se come el marshmallow que le deja la maestra encima del pupitre este va a ser un drogadicto cuando llegue a la adolescencia porque no tiene la fuerza de vencer el instinto primario de comerse el el conectando con eso y con Samuel Samuel ¿puedes expandir un poco sobre el de la vida de los factos sobre este concepto de la vida de la vida en medicina usamos para farmacología o dentro de la farmacología pero usamos eso de la vida de la vida de la vida de la vida y provide la audiencia con la información sobre eso sure en la half-life la term comes de physics donde el idea es que si hay un radioacto material es como lo que hace para la mitad de la vida de la vida en un chunk de radioacto de la vida de la vida y así la idea es que no podemos predict que específicos ademas van a ser los que decamos de la vida 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 Y, 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 y. Para proporcionaros algún dato, digamos que en disciplinas, en general en medicina decimos que la vida media de una verdad científica, de las que manejamos como verdad científica con lo erróneo del concepto, es decir, que la mitad del conocimiento en medicina se demuestra que es falso 50 años después, ese es un poco el promedio. 50 años después, la mitad de lo que conocíamos hace 50 años se demuestra que es falso. Hay especialidades, veo al doctor Ignacio Moncada, que está aquí, en neurología son 7 años, doctor Moncada. En 7 años la mitad del conocimiento en neurología se demuestra que es falso. En cirugía plástica, en 9 años y medio. En física, según los cálculos que ha hecho Samuel, en física son 13 años, que es bastante poco, casi como la urología, ¿no? Pero en economía 9 años y medio. En matemáticas 9 años, prácticamente en psicología 7 años y en historia, pues bueno, refinando la historia, que parece que sigue siendo una ciencia razonablemente viva, pues la mitad del conocimiento se cambia. Un decano de una facultad de medicina con médicos en formación y otros científicos en potencia, en formación, la mitad del conocimiento que están adquiriendo dentro de N años se va a demostrar que es falso. Con lo cual, pues... Pero es fantástico. ¿Aprobado general o cómo hacemos? No, pero hay que entender que no somos chapuzas, particularmente los médicos también, pero igual que el resto de científicos. Y hay que entender cómo funciona el método científico. Un investigador hace una hipótesis de cómo cree que son las cosas, cómo cree que funciona la búlcera del estómago, cuál es la causa. Según esa hipótesis puede hacer predicciones de cómo se va a comportar entonces la naturaleza. Y puede ir a buscar datos en un experimento que contrasta contra la hipótesis que tenía. La confirma, la acoteja o la rechaza. Ese es el funcionamiento que tenemos. Entonces, esto nos introduce en un territorio que es muy resbaladizo en el ámbito de la medicina. En la física, pues un laboratorio es un ámbito muy controlado. Una barra de platino es igual aquí que un laboratorio en Bangalore. Y se puede medir su resistencia eléctrica o su torsión o lo que medáis exactamente igual, sin más limitación que la capacidad de precisión del instrumento de medida. En medicina la cosa es muy distinta. Tenemos una variabilidad intrínseca interindividual. Si nos pusiéramos a medir a cada uno de los que están presentes, datos antropométricos, estatura, talla, peso, perímetro cefálico, ninguno seríamos iguales. Y si lo somos, vayamos descendiendo. Miramos entonces medidas bioquímicas, genéticas, podemos medir pruebas funcionales, test psicométricos para ver nuestras capacidades. Seguramente podríamos estar durante días midiendo características de cada uno de nosotros y crear una enciclopedia de una sola persona, una británica completa, de información, de datos procedentes de una persona que sería irrepetible. Hay una variabilidad que es absoluta. No tenemos un segundo sujeto igual. De forma que ese sujeto de estudio en medicina no es una barra de platino reproducible. Es un individuo que es único e irrepetible y que tiene, por tanto, para aludir a ello, la necesidad de ser tratado estadísticamente. Esa información no es que sea aleatoria en un individuo. Es totalmente determinada. Depende de su carga genética, depende de su influencia ambiental, de lo que come, de lo que mi nivel hoy de glucemia, pues depende de lo que esta mañana desayuné porque no he comido y del ejercicio que he podido hacer esta mañana. Está determinada por eso y por mi carga genética, por mi forma, mi estilo de tratar la glucemia. Pero es ese. Pero es distinto del tuyo, del suyo y del suyo. Si queremos conocer cómo es la glucemia normal del ser humano, esto es donde está escrito, de los 6.000 millones somos, se hace en base a muestras. Cogemos grupos de sujetos y estudiamos en ellos. Sujetos que son variables. Podemos conocer promedios. Y esa información promedio resulta solamente en parte aplicable al sujeto individual. Entonces, ¿es falsa la información? No es falsa. Es una información promedio general. Que no resulta directamente aplicable. Cosas como las que decía, no recuerdo tu nombre, sobre el propio descubrimiento del profesor Warren. No estábamos equivocados si ha aparecido la nueva teoría radicalmente distinta, ¿no? Hoy el estrés, el tabaco, el consumo de alcohol, siguen siendo factores relacionados con la producción de úlceras. El 50% de la sala tiene el germen, el helicobacter pylori, en el estómago. Y solamente un 10, un 15% en toda vuestra vida haréis una úlcera. ¿Por qué algunos sí, otros no? Pues porque sabemos que es una etiología multicausal, donde hay muchas cosas que influyen. Hasta la época pre-Warren, digamos, conocíamos solamente una parte del problema. Hoy conocemos un factor determinante. Si no hay este germen, no hay úlcera. Pero no siempre que hay este germen hay úlcera. Todo es complejo. Pero en el campo de la medicina, particularmente complejo, por esa variabilidad, por esa necesidad de trabajar con muestras que introducen un error sistemático, perdón, un error aleatorio, elegimos gente que pensamos representativa de la población. Pero el azar puede jugar malas pasadas y hacernos que la gente que teníamos para estudiar, donde intentamos entender un fenómeno, pues no sea representativa de todo el ser humano. Bueno, etcétera, etcétera. Y por último, son seres dotados de voluntad libre. Estudiar una pieza de metal, pues no suele quejarse y en general obedece a lo que hacemos. En medicina podemos hacer el estudio de un nuevo medicamento y contra todo pronóstico salir un resultado inesperado, pues porque la gente tiene la libre voluntad de hacer lo que le decimos, de alterar sin avisarnos y sin confesarlo la pauta de tratamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay muchas variables que inducen esa necesidad de incertidumbre que tenemos que tener permanente en la medicina. Es una información que es científica, que es válida en el momento en que se genera y que está siempre sometida al escrutinio o debe estarlo siempre sometida al escrutinio de nueva investigación. Con respecto a lo que comentabas, yo creo que lo primero es importante, y de hecho yo creo que en medicina sí que nos interesa mucho siempre subir la bandera de que en medicina no hay verdades, la verdad está por ahí y nunca de hecho llegaremos a entenderla del todo, vamos arañando simplemente un poco. Esto que parece algo tan de cajón, pues cuando ciertos individuos suben a un púlpito, hablan ex cátedra absolutamente y parece que lo que están diciendo es una verdad absoluta porque tienen la autóritas y la potestas para ejercerla, cuando en realidad no están revestidos de esa capacidad. Pero no lo saben y la comunidad se pliega. Por ejemplo, en cuanto un científico que además tiene 15 galones de aquí y de allá habla y habla como si poseyera la verdad, ese es el problema. A mí lo que me preocuparía en realidad, y estoy completamente de acuerdo contigo, en realidad con la información disponible que se tenía antes del descubrimiento de Robin Warren y Barry Marshall, pues el nivel de incertidumbre del que hablabas tú, pues aceptamos esto con este nivel de incertidumbre que parece, según los datos disponibles, luego viene la tecnología y la tecnología lo cambia todo, porque al final lo cambia todo. Pero que la tecnología lo cambie todo, en realidad lo que hace es ir refinando, hacer que eso que parecía, pues dices, bueno, en realidad estábamos cerca, pero no era eso. No es ya un cambio completamente radical, sino como decía Fernando, es que hay variables que eran factores de confusión en realidad. Factores de confusión desde el punto de vista de las matemáticas, pues que la medicina, que es el arte de gestionar la incertidumbre, pues tenemos que vivir con ello. El problema, y ahí es donde te doy además totalmente la razón, y soy un abanderado de no, por ahí no, es si estamos equivocados porque hacemos mal las cosas. Y la ciencia está hecha mal, porque cuando la ciencia se hace mal, entonces sí que es un error y es un error que se convierte hasta en sistemático. No porque los datos nos indiquen más o menos, con lo cual nosotros nos movemos cuando las cosas están razonablemente bien hechas, aceptamos una probabilidad de error del 5% y nos tapamos la nariz. ¿Por qué hay que taparse la nariz? A no ser que uno hable de verdad científica, no, hablamos de hechos. Ahora vamos por aquí y seguimos por allá. Pero... ¿Puedes? Ahora, que muchas veces el problema es que se confunde, lo improbable con lo imposible. Que una cosa sea poco probable no quiere decir que no sea posible. ¿Existen los unicornios? ¿Dónde está Miriam? Karim, ¿dónde está? Sigue. Sí, no, no, simplemente quería decir eso, que es que muchas veces el problema viene de la confusión entre lo improbable y lo imposible. ¿Existen los unicornios? No lo sé. Es una pregunta estúpida, ¿no? Es poco probable. Cuidado con lo que vas a responder. Es poco probable. Es poco probable, pero... ¿Existen? ¿Quién lo sabe? No lo sé, ¿no? No lo sé. Estoy de acuerdo. Y te paso, ex superior, ¿vale? De hecho, tengo una cita para ti que quiero que comentes ahora, de un neurólogo hace unos años, ¿vale? Yo quiero pedir perdón a esta audiencia porque me he debido expresar lamentablemente mal cuando he hecho mi pregunta antes. porque si lo que se ha entendido es que yo estaba preguntando para qué valen los conocimientos acumulados de la ciencia, nada más lejos. No, no, pero que lo hemos entendido todos. Está bien. Es la pregunta última. Es la pregunta así. Es decir, ¿y todo esto a dónde va? ¿Hacia dónde va? Totalmente. ¿Puedo preguntarme qué demonios es esto? Totalmente. Así se ha entendido. Vale, vale. Totalmente. Es la pregunta trascendente. La gorda. El resto es ir arañando. La ciencia puede decirnos, o podrá algún día decirnos algo sobre eso. Nada más, o sea, pero es que parecía como si dijese, ¿para qué sirve tanto conocimiento? Lo cual sería una pregunta de mi opinión intelectual. Eso lo he dicho yo. Digo, bueno, bueno, bueno. Demasiado conocimiento. Exuperio. Exuperio es neurólogo de la paz. Es Juan haciendo slalom. Me estoy empezando a inquietar con tanta expectación. Pero empezaré por decir, como alguien ha citado el origen de la mente, que será una incógnita, un quiasmo. Ya que has dicho el oximorón, yo voy a decir un quiasmo. No hay mente sin cerebro, pero puede haber cerebro sin mente. Es decir, el origen de la mente está en el cerebro. Lo que no sabemos son todos los mecanismos, pero no está fuera del cerebro. Y por la misma razón, no podemos hablar, y es otro artilugio que se ha creado con gran éxito por parte de los psicólogos, y la hemos recogido, de salud mental distinta del resto de la salud. Porque esa salud tiene que ver con el cerebro. Son funciones que radican en el cerebro. Por lo tanto, la salud es integral. Y a un depresivo le va mal también su estómago, su corazón, y le va mal todo. Y a una persona que tiene una neumonía también está mal desde el punto de vista de su estado afectivo. Así que la salud es integral. Y esto lo digo porque es otra de las verdades científicas aceptadas, incluidas incluso en la política, en lo social. Bueno, no vamos a hablar de salud física y mental, eso es una melanada. La salud es única. No podemos separarlo. Lo otro, si alguien cree que lo mental es extracorpóreo, entonces ya no nos corresponde a los científicos. Corresponderá a teólogos o quien sea, no sé, pero nosotros no. Y he dicho esta sobredad porque he oído varios comentarios en este sentido. Quiero también decir que el planteamiento que has hecho es avieso, es tramposo. Porque las verdades, o sea, si algo no va a aceptar la ciencia nunca son las verdades como tal, absolutas. Pero no solo la medicina, cualquier ciencia, cualquier científico. Estamos puestos para dudar, para preguntarnos por qué es, más que para qué es, los por qué es. Eso es el investigador, que está continuamente preguntándose. Más que dando respuestas, preguntas. Y va avanzando en el conocimiento de la realidad. Y en este sentido, las verdades llamadas científicas son dogmas científicos. Y los has descrito tú muy bien. El dogma de que se ha dicho lo de la úlcera o lo del propio Cajal lateral a la neurona, ya que estamos en neurología. O ya que yo soy neurólogo. Esa tan verdad lo que decía Cajal como lo que decía Gochi. Y al final, el jurado con buen criterio le dio el premio de novela a los dos. No es verdad que no haya una conexión reticular entre las neuronas. Y tampoco es verdad que estén absolutamente separadas. Pero si usas un embrión de pollo, sí. Pero si tú le dices un cerebro adulto, ya no sería tan claro que estén tan separadas. Porque funcionan como un todo, como redes. Por cierto, redes neuronales. Y si no, no habría tampoco pensamiento. Así que esas verdades absolutas en ciencia han hecho mucho daño. Porque han creado dogmas que han costado... Bueno, a Galileo casi le cuesta la hoguera. Porque él se enfrentaba a un dogma científico que no era una verdad. Yo quiero diferenciar dogma de verdad. En ciencia tenemos evidencias, hechos, demostraciones, constataciones. Pero verdades, no. Y no quiere decir cuando dices que en 50 años desaparece. No es que desaparece, evoluciona, va cambiando. Tan verdad es, y lo has comentado tú, que el ecobacter tiene que ver con la úlcera como el estrés y el tabaco y el café, por ejemplo. No es verdad una sola, son partes de la verdad. Y la verdad de muchos aspectos en las ciencias son parciales, que van sumando. Y en ese sentido creo que debemos ser más humildes, no creer que existe la verdad. La verdad se pregunta por la verdad el filósofo, el teólogo, pero el científico se pregunta por los hechos, por las demostraciones. Y tiene que ver con el método científico. Depende del rigor de la metodología. Y cuando la metodología cambia o tienes una herramienta nueva para incorporar a tu método de análisis, puedes llegar a nuevos hallazgos que contradigan o cuestionen los anteriores. Pero solo porque has tenido otro método, o otro equipo. Es decir, cuando no haces ir a resonancia magnética no se podían saber cosas que... U otra tecnología. Claro, otra tecnología que te permite ir más a fondo en tu análisis. Otra cosa es hacer... Esa tecnología molecular, o lo que sea. Pero estamos en los mismos hechos que vamos desentrañando con mucha humildad, con mucha humildad, porque de lo contrario cometeremos esos errores que llevan luego a que sufran los pacientes en el caso de los médicos o que sufran en otras áreas que producen bloqueos en el avance científico y del pensamiento. Y simplemente acabo yo con una cita de un hecho que todos sabéis. Dentro del punto de lo que es el conocimiento y la duda. Los científicos sobre todo tienen mucha duda. Y Kant ya lo estableció en las dos esferas concéntricas. El conocimiento y por fuera la duda. A mayor conocimiento, mayor duda. Solo la ignorancia no duda y por eso es atrevida. Sí, señor. Y lo suscribo. Te sonará John Haglins Jackson, neurólogo del siglo XIX, principios del XX, que nos viene... Bueno, tiene una cita bastante célebre que dice... Pasan 50 años hasta que conseguimos sacar una idea equivocada dentro del ámbito de la medicina. Dice, pero tienen que pasar 100 años para poder introducir una nueva. Sacar una vieja son 50, pero meter una nueva son 100. Y en ese sentido nos centramos en el punto del dogma científico, de los paradigmas científicos, con un poco, es decir, el contexto en el que se desenvuelve toda una creencia, todo un método, etc. Al final, Robin Warren pilota con Barry Marshall un cambio de paradigma científico, un cambio de dogma, pero no le fue fácil. Y ese es el punto. Es decir, los científicos en nuestro ámbito, ni ninguno, no tenemos la verdad, pero parece que Thomas Kuhn en el año 62 al 70 nos hablaba de la revolución científica. Entonces, la pregunta a la sala es, ¿la ciencia avanza en formato revolución o en formato evolución? Porque no es lo mismo, la revolución tiene una connotación muy importante, dolor, sin ninguna duda, frente a evolución, que es algo un poco más paulatino, ¿no? Bueno, si me permites, yo creo que es más evolutiva. O debería serlo, pero la realidad es que al final es revolución. Y ya sabes, como aquel de los famosos, la heterodoxia dentro de la ortodoxia. Es decir, con pensamiento heterodoxo se avanza, pero con una ortodoxia científica, en la metodología y en el rigor. Por tanto, es más evolución que revolución. Pero al final acabamos revolucionando el sistema y hay que pelear. Robin Warren ahora nos contará, pero bueno, tuvo que pelear contra la creencia establecida. Y aquí introducimos la figura del experto. Se ha llamado antes expertos. Contra, hay que pelear en muchas ocasiones contra el experto. La propia esencia de los paradigmas científicos es que hay que preservar el paradigma como sea. Como sea. Con lo cual es algo, eso sí que es perverso, ¿no? Cuando estamos todos en la búsqueda de la verdad y utilizar la ciencia para encontrar la verdad, ¿no? Professor Warren, Robin, after your discovery, it was not so easy for you to convince your mates, your colleagues, the scientific community, about your findings. And it took almost a decade in order to, for the knowledge that you generated to be somehow accepted or finally accepted. You sometimes speak about that, but the bacteria was there. It sounds like the elephant in the room paradox, whereas it's almost impossible not to see an elephant in a room, isn't it? So the bacteria was the elephant, but nobody was seeing the bacteria but you, that you had eyes to see the elephant. Why do you think it took so long, or not so long, there are other paradigmas that took even longer, but for you, what was the reason for that resiliency from your colleagues to accept what you found? It was quite clear, and the elephant was there, even though it was a very small elephant. It's a bit hard to speak for my colleagues, but I actually think that it's because the things that we were talking about were very widely held definite beliefs. Everybody knew the cause of an ulcer, everybody knew that bacteria didn't grow in the stomach, and when a couple of people in Perth, Western Australia, start saying that they're all wrong, no-one believes it. Because, I mean, it's not a great man in the United States saying this, it's a couple of funny blokes in Western Australia saying it. So nobody believes it, and it took a long time to actually become part of the normal medical doctrine. And there's another thing I'd like to say, by the way, with regard to a lot of the stuff we've been hearing. Medicine, there are observed facts in medicine. I mean, everything's in, there are masses of observed facts, I guess you'd call them that. Like the neurons, that people, you know, you see a neuron there with, and it's, you know, you can see the exact shape of it. And I've spent my life as a pathologist, and, you know, I look at sections, and I can see exactly what's in each section. I can describe all the different features that are there. They're not wrong, and they're not necessarily absolutely right, I don't suppose, but they're what's there. Medicine is a very, if you like to call it a science, it's a very inexact science. And it's a sort of combination of all these observations, and you're trying to say that they're completely overturned in 10 years or something. Well, I think that's wrong. I mean, it's interesting if you get, say, Osler's textbooks of medicine, textbook of medicine, it's 150 years old. And a lot of the things in that are still close enough to present-day truths to be useful. Even the textbooks of medicine when I was a student, which is quite a while ago now, about 60 years ago, and they're not too bad, but they don't have all the detail that we have, you know, in a modern textbook. Or if you could understand it, and this is where I don't know how the hell the students these days manage, I mean, textbook of pathology, just talking about tumours, is about that bloody thick. And that's just a synopsis of the knowledge in all the journals. Yes. And it's literally that thick. So how the hell can all the students be expected to know all of that knowledge, or is it necessary to know it all? Or is it all right to just learn what's in a medical textbook that thick with most of the stuff in it? And it's, as far as we know, pretty well correct, and not going to be overturned in 10 years' time, most of it. I mean, I would think that if you looked in the textbooks of medicine from when I was a student, well, I know one thing that was overturned. We were taught that there were 48 chromosomes in a human cell. A few years later, it was changed to 46. Why the hell our textbooks had 48, I have no idea. But that's something that was overturned, and fairly quickly, actually. But it's still 46, and it's likely to stay 46. And, I mean, I don't necessarily agree. I don't know what a lot of those facts you were talking about that are overturned every 10 years or 15 years that you were talking about. Because I don't think medicine, it changes, and there's more detail that comes out in all the journals. More and more stuff, and I don't know how much our students can absorb, because actually these days there's so much material. We spent two years doing pathology. Now they have so much stuff to learn, they squash it down into one year. We spent two years learning anatomy. Now they hardly learn any anatomy. I'm not sorry that I learned anatomy, but these students just can't learn it like we did. Things have changed, because there's so much more detail that they've got to learn that they can't learn some of the other things. And it's apparently no longer important to know anatomy. But even anatomy is a live discipline. It seems that there has been discovered a new ligament a few months ago. Yeah. And the ligament was there for ages. But most of the stuff in my anatomy textbook, or even the previous editions of it back hundreds of years, they've improved by putting prettier pictures in. But not much of the detail has actually changed. Things like that really haven't changed much. And most of the stuff in the medical textbooks are like that. They haven't actually been proved wrong, most of them. Most of them are still there, but you can add a lot more detail. They've been refined, at least, somehow. And of course these days the pharmaceutical industry has put thousands more drugs in. So you have a textbook this big, a pharmaceutical. It was about that thick when I was a student. And you could learn it all without any trouble. Well, now, God knows what these students do. You can tell these guys, the poor guys that are studying all the day. Yeah. Yeah. But I don't think most of that stuff in medicine has actually been overturned or found wrong. At the time it's been, you know... Fine-tuned, at least. Fine-tuned. And most of medicine is based on what we were hearing over here, is based on statistics. Yeah. We don't really have very many definite clear-cut facts, like the speed of light, in medicine. You get a whole lot of facts and put them together and work out the statistics that, you know, make them into something like a reasonably good probability here. And, you know, you can say this probability is a bit different from this one. And you know how different it is by, you know, got a couple of probability curves and you can see how they fit together and what the difference between them is. And our statistician over here can tell you what the probable difference is between them. But that's how medicine works. It's not working like physics or... Indeed. Yeah. Particularly physics, which is a fairly exact... And mathematics, I think, is a fairly exact science too. Although sometimes I wonder when I see modern mathematics, it looks a bit complicated for me. Talking about fractals and things like that, it's a bit much for me. Thank you, Robin. Háblanos de tu opinión sobre los expertos, poseedores en muchas ocasiones y a la líder de los dogmas científicos. Y de... El experto es el nivel más bajo de evidencia dentro de la pirámide de evidencia científica. Y sin embargo, todos preguntamos a expertos, ¿no? Y nos fiamos, no sé si es como ir a Wikipedia, pero le preguntas a un experto y ¿qué? O ¿cuál es la definición de experto? Porque al final acabamos que es más fácil, si es que es más fácil, ¿no? Ve a hacer toda la búsqueda de tal a un experto. ¿Eres un experto? Es más fácil y quizás sea útil. Otra cosa es cómo hacerlo. Yo creo que esto tiene un problema para la medicina serio. Hace veintitantos años emergió un nuevo marco científico que era la medicina basada en la evidencia. Y todo el mundo luego acogió, pues, con... ¿Qué menos, no? ¿Qué tipo de medicina practicar si no está basada en la evidencia científica? Claro, eso es muy engañoso porque la traducción directa del término de evidencia inglesa al castellano no es evidencia, es prueba. Entonces, no se trataba de una medicina basada en evidencia cierta, en algo que no admite discusión, que en ese caso no habría nada que discutir. Hagámoslo todos. Si no basada en las mejores pruebas disponibles. El problema es que hay pruebas solamente para algunas decisiones que tomar en medicina. Estamos continuamente en el abordaje de un paciente decidiendo si hacer o no pruebas diagnósticas y si tomar o no decisiones terapéuticas y de cómo informar el pronóstico. Y para todo eso, para muchos de todo eso, no hay información fiable. No hay una información de alta calidad. Y ahora apelo a la experiencia personal que todos tenéis cuando os ponéis enfermos. Si uno está gravemente enfermo, un familiar, médicos incluidos, ¿qué hacemos? Vamos a documentarnos a Wikipedia, ¿no? A PazMED, a nuestro buscador de información científica original, la leemos, la analizamos, o vamos directamente a aquel que creemos que tiene mejor criterio, que tiene más experiencia en un ámbito concreto, en el que pondría mi salud en sus manos con toda la garantía porque sé que lo está haciendo bien. Y además comparto el criterio con todos mis colegas del hospital, les reconocemos ese papel. O sea que lo hacemos en el día a día y renunciamos a ese bagaje de información, no científica, es una información válida en todo caso, para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, que es lo que hacemos cada día. En un hospital donde haya 15 expertos de 60 años con 30 años de ejercicio de sus espaldas, estamos dilapidando centurias de información, de experiencia personal. En el día a día se aprende de la experiencia si uno es reflexivo y el experto lo que tiene es esa potestad de utilizar en el nuevo caso aquello que ha aprendido después de décadas de ejercicio y ayudarnos a tomar decisiones allí donde no hay nada mejor en lo que sustentarnos, donde no hay una evidencia cierta, que como veis es débil y que como veis es discutible y provisional y frecuentemente hay sorpresas. Entonces, claro que el criterio del experto entendido de una forma superficial debería ser el último escalón de la pirámide de la toma de decisión, pero en la práctica deberíamos replantearnos, si no hay formas que tenemos que analizar, de recopilar esa información, de no echar al vacío ese bagaje de información utilísima. Yo no sé con qué capacidad utilizamos el cerebro, lo superior, 5% al 10% de su capacidad. Sí, se sabe, no sé. No se oye bien. Ah, sí. Seguro digo que es una aproximación y se ha establecido, casi es una locuración, pero es probable que no lleguemos ni al 15% de toda su capacidad. O sea, es algo potentísimo. Y para llegar al 20% hay que entrenarse mucho. Pero es como un gran ordenador que tiene unas capacidades enormes que no siempre se agotan y es bueno que tengamos esa reserva. Como todos los órganos, tampoco utilizamos el hígado al 100%, ni el músculo, ni el corazón, porque si no caeríamos así, hay que tener una reserva. Y la reserva cerebral es muy importante porque ha de durar toda una vida. Pero viendo lo burdo que es y lo incierto que es el conocimiento científico generado en la vía de la investigación convencional, desechar una máquina tan potente que tiene otros procedimientos seguramente heurísticos, otras formas de trabajar que gestionan también información, que aprenden de la experiencia, pues claro que es útil. El experto en clínica es fundamental, en la investigación no, para generar conocimiento tenemos solamente el método científico. Un conocimiento, ya digo, provisional. A mí lo que me preocupa de eso, y quiero hilar contigo ahora... Sí, solo es un segundo. Avante, avante. Me acordaba, mientras discutíais eso, de lo que me decía hace 10 años un premio Nobel, Sidney Brenner, médico también, de África del Sur. Y él me decía, Eduardo, los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo mío. Y siempre he pensado que tenía mucha razón. O sea que os lo sugiero para que los que os fiáis de un porcentaje determinado, dejeis de fiaros. Tú te das cuenta de que... Si tú te diriges a la población y estás equivocado, bien sea sabiendas o no, porque simplemente estás equivocado, pero que tienes un nivel de autoridad con la población, pues que lo que dice Eduardo Punset, pues me lo creo porque lo ha dicho Eduardo Punset en su programa Redes y tal. O lo que dice Fernando Caballero aquí en este salón, o lo que puedo decir yo en las clases. Tú te das cuenta de que tú puedes influir decisivamente en la transmisión de la verdad o del error, y que si te empeñas en decir una cosa a la población que está equivocada, se puede convertir un poco por arte de magia o por arte más de dinámica social en una verdad que antes no existía. Un error repetido n veces se convierte en una verdad, una verdad además acogida hasta popularmente por la población, porque hay veces que la población está encantada con que se le digan ciertas cosas. Tú cuando comunicas con la población, y Samuel también escribiendo a nivel de divulgación, el impacto que podéis tener y la influencia a la hora de realmente iluminar o poner oscuridad, simplemente por el hecho de estar repitiendo, de estar aproximándote y contándole a la población que tiene una expectativa de la ciencia pues muy elevada, quizá demasiado elevada, de infalibilidad. ¿Eso cómo lo manejáis a la hora de enfrentaros a la...? Bueno, yo creo que es fácil de contestar a esta pregunta, porque nosotros con los que hablamos son sobre todo con los descreídos, los que ya no creen en un científico, en una persona determinada, sino los que buscan, los que parten del no saber. O sea, es un reducido grupo del que estamos hablando. Y por eso nos sentimos tan bien. Samuel, cuando escribiendo tu libro y enfocándote en general population, ¿estás aware de la impacto que el texto que has editado y demás puede tener en la población? ¿Eso puede ser más poderoso que ciertos expertos en el campo, que los científicos o matemáticos o doctores, y así, cuando hablamos directamente a la población, que la población puede digestar lo que usted dice sin preguntarles porque es de la persona de referencia en un particular field. Como hablamos antes, sobre expertos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? I think if I'm pretty realistic, I don't think I have that large of an impact in the world. So as long as I'm humble, it's not too much of a problem. But I think, especially the kind of things that I write about, I'm less discussing science as a body of knowledge and more so as a stance towards the world. It's a process of actually being quite careful and quite skeptical about things. And so I think if that's the kind of thing that you're trying to speak to a larger public, then it should be a problem. But people will then actually think for themselves. And I think that's ultimately the goal in terms of how to think scientifically. Thank you. Desde el punto de vista de los periodistas, buscadores de la verdad, o al menos deberíais serlo, como los demás. Cuando os dirigís a la población y contáis lo que tenéis que contar, la realidad, una descripción de la realidad, hasta qué punto la búsqueda de la verdad o dar esa información en el apartado, bien sea de ciencia o bien sea de otro tipo, pesa en todo esto. ¿Algún periodista que se atreva? ¿No? ¿Nadie? Todo tuyo. Hola, señora José de Vega. Yo ejerzo el periodismo desde otro ángulo, pero bueno, desde la época de estudiante. Cuando te planteas dar una noticia relacionada con la ciencia, tienes que partir básicamente de algunas premisas. Desde hace diez años, más o menos, se está buscando la especialización científica. Hasta hace muy poco, un periodista hablaba de tribunales, de toros, de medicina, casi como un tertuliano, para que nos entendamos. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes que hacer una información, muchas veces buscas más la noticia que la verdad. ¿Por qué? Porque al final tienes que llegar a un público excesivamente heterogéneo en el que lo que necesita es saber que hay un avance, que hay una línea de investigación, que lo que se está haciendo puede dar lugar a un cambio en sus vidas, pero en ningún caso piensas que eso va a condicionar su vida. Por si fuera a condicionar su vida, tendrías que diferenciar, tendrías que saber a través de qué canal tienes que dárselo y cuál es el código específico que tienes que hablar. Cuando lo que planteas es una información genérica sobre un tema relacionado con la ciencia en cualquiera de esos campos, lo que haces es retrotraer la información que a ti te llega para poder utilizar el canal que tengas, no es lo mismo una información en radio que en televisión que en periodismo, saber quiénes son tus lectores o quién va a recibir esa información y cuál es el mejor código que puedes utilizar. Por tanto, hay tantas maneras de dar esa información que en ningún caso lo que puedes plantearte es que vas a cambiar la vida de nadie. Lo que vas a darles es esa información y es esa información y luego la búsqueda que va a generar esa información lo que puede cambiarle la vida. Porque si no, tendríamos que hacer una información específica para cada una de las posibles personas a las que nos dirigimos. En realidad, la población general tiene poco acceso a la ciencia porque tampoco quiere. Quiero decir, en la sociedad de información en la que vivimos tienes todo el acceso pero en general esperamos a que alguien nos dijera y nos cuente. Es al revés. La población tiene toda la información que quieras obtener pero lo que no tiene muchas veces es o la necesidad o el interés o el canal para llegar a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Tú antes te referías a Wikipedia. Wikipedia tiene, entre otras cosas, una facilidad básica para que la localicemos. Es lo primero que encuentras cuando entras en Google. Eso es. Entonces, cuando una persona está interesada en un medio científico va a buscar una información de determinada calidad pero es que habitualmente el receptor no es alguien que tenga una actitud proactiva por la ciencia sino que estás teniendo una información genérica y hay una información que viene de Ucrania, otra que viene de quién va a jugar esta tarde al fútbol y otra que es científica. Ese es el primer nivel. Luego, cada uno de ellos se van especializando y determinan qué quieres. Entonces, ya tienes otro receptor diferente y ese receptor demandará otra información diferente. Y cuando ya dentro del campo científico dices, no, yo tengo un interés especial por la neurociencia, por ejemplo, entonces irán a otro medio diferente, el lenguaje del periodista será diferente, el medio en el que se informa será diferente, los códigos por los que vas a llegar a ellos serán diferentes y vas estableciendo diferentes círculos dentro de la información que les planteas. No deberíamos introducir un punto de escepticismo en la población general dado que al final hemos llegado a la conclusión de que la ciencia evidentemente no posee verdades científicas porque es una paradoja absoluta y por otro lado parece como que la población general en muchas ocasiones demanda infalibilidad a la ciencia y por otro lado incluso, pues bueno, si las cosas no salen como uno quiere, pues la población general a veces no entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque se fían ciegamente de los expertos o se fían ciegamente de la ciencia porque la ciencia se convierte en ese punto de referencia infalible, casi incapaz de equivocarse, y hay un poco en mi opinión y para eso estáis vosotros o profesionales de la divulgación para hacer esa traducción porque yo creo que los científicos en general no somos muy duchos a veces en comunicar directamente a la población la situación real de una determinada ciencia de una determinada área de conocimiento pero al final parece que hay esa discrepancia, ¿no? Que la población pide cosas que la ciencia no le va a dar y que por otro lado no tiene un nivel de escepticismo como el que hemos casi acordado que teníamos que tener o salir todos de aquí con él de sí, verdades no en búsqueda de la verdad permanente pero verdades ninguna Pero todo depende de cuál sea la actitud que tenga el lector o el espectador si lo único que quieres es un titular y lo único que estás dispuesto a leer es un titular y una entradilla es realmente complicado transmitir eso si además del titular y la entradilla tienes un artículo tienes mil palabras puedes contarle muchas más cosas todo depende de la capacidad que tenga el periodista para transmitir esa información o el divulgador para transmitir esa información cuál sea su interés en transmitir realmente una verdad o en transmitir un descubrimiento y luego cuál es el interés del receptor porque aquí sin el código nada de esto puede funcionar Oye, yo me voy y solo deciros que aquí tengo marcados como 30 o 40 grandes premios científicos del mundo que me han dicho cosas que me he creído ¿no? Otras no me las he creído pero os voy a citar solo una y voy a pedir que levanten el brazo los que no están de acuerdo porque esto es algo en lo que yo estoy de acuerdo Steven Pinker que es un psicólogo de Nueva York muy bueno tal vez el mejor ha dicho cualquier tiempo pasado fue peor que levanten el brazo por favor los que crean a pies juntillas que cualquier tiempo pasado fue peor y no fue mejor la prevención la prevención la prevención Y la prueba de que eso es así la tenéis en la esperanza de vida. La esperanza de vida, incluidas las dos guerras mundiales, está aumentando de dos años y medio cada ocho o diez años. O sea, esto es imparable. No ha ocurrido con ninguna otra especie. Y a pesar de esto, la mayoría de la gente sigue creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando en realidad cualquier tiempo pasado fue peor. Fue muchísimo peor. Fue un crimen. Y con eso me despido de vosotros y os doy las gracias. Antes de que te levantes, vamos a cerrar. Un comentario. Adelante. Sí, por cerrar el tema de ciencia y prensa, divulgación. A mí hay dos cosas que me molestan. Ocasionalmente, leyendo sobre ciencia, cuando conozco algo. Hay muchas veces que leo cosas que no entiendo. Pero intuyo que debe ser parecido a cuando uno lee de su pueblo, de su provincia y leen exactitudes flagrantes. Y entonces dice, esto es poco serio. Entonces, me molestan dos cosas. Una es que no se aclare a la población general y a la sociedad en general bien las expectativas que debemos tener en ciencia. No es infalible eso de quedar claro. Y esos titulares rápidos donde las cosas quedan resueltas son peligrosos y a veces producen daño real. Daño que luego sufrimos profesionales a las consultas, etc. Y la otra es cuando se excede el marco de aplicación de la ciencia y se le pone un micrófono a un científico para hablar de cosas que no son de su competencia. Retomando lo que Tomás o algunos otros habéis planteado sobre las preguntas metafísicas, para qué estamos aquí, de si existe un dios o ese tipo de cosas. Escuchaba una entrevista no hace mucho tiempo atrás a Stephen Hawking, hablando sobre sus creencias o no, la existencia de un creador. Entonces, él es un científico y puede hablar de ciencia, pero se extralimita en el momento en que entra en un territorio que no es el natural de la ciencia. El prestigio de la ciencia permite a veces ese tipo de pasos de una línea que no deberíamos franquear. Quería terminar la sesión con la opinión de un alumno, en este caso un espartano de medicina de la universidad. ¿Cómo se vive desde segundo? Todo esto que has escuchado, todo esto de las verdades. Tú tienes que enfrentarte a estudiar todos los días, que estudias siete horas al día, que me consta, y tal. Y dices, bueno, y estudiar, después de escuchar todo esto, de este grado de escepticismo positivo. Es más un realismo y de tener las cosas claras y que motive hacia adelante. Pero ¿cómo lo vive una persona que tiene que enfrentarse al conocimiento generado por otros en este momento? Y un poco esa incertidumbre o esos grados de incertidumbre de los que hablábamos, que tenemos que manejarlos. ¿Tú cómo lo ves? Un afectado. Nosotros como estudiantes, obviamente tenemos una enorme presión por la cantidad de materia que tenemos. Y luego escuchando historias como la del doctor Warren hablando de pharma y siendo un libro así, nos da cierta envidia el pasado. Pero sinceramente creemos que nosotros vamos a ser la próxima generación de científicos, de médicos, y que todo este conocimiento, aunque sea falso, lo necesitamos para ir concretando y consiguiendo, digamos, esa verdad. Que aunque no sea absoluta, porque como hemos dicho, hay muchas variables en medicina. Es imposible tener una verdad absoluta. Pero podemos encontrar en distintos grupos una cierta verdad para poder tratar mejor a los pacientes. Porque como médicos tendremos una obligación como profesionales y para nosotros mismos y para la sociedad. Vamos a cerrar. ¿Alguien en la sala que quiera hacerle un comentario? Bueno, siento mi intervención porque sé que el coloquio se llama Time for Truth y voy a hablar sobre una mentira. Wikipedia, por ejemplo. Bueno, Wikipedia, la etimología es Paideia, conocimiento en griego. Wiki, son siglas de What I know is. Entonces, también tiene un sentido de relativismo ese. Hablo en internet, vierto mi opinión y, bueno, mi pregunta es, en general, todos los especialistas que hay en la sala, pero especialmente al señor Ponset por su, digamos, su eclecticismo y toda su carrera. Digamos que si algo en Wikipedia puede opinarse, con cierto fundamento obviamente, pero puede opinarse, admite crítica, por lo tanto, admite dialéctica. Ahora bien, independientemente de eso, la ciencia, cualquier persona, químicos, neurólogos, físicos tenemos por ahí también, digamos que a los números le sobran muchos decimales. Es decir, nunca se va a adecuar exactamente la ciencia a lo que es el mundo natural. Al menos, en un porcentaje significable sí, obviamente, porque funciona, es un hecho y es obviamente y nadie va a refutarlo eso de momento. Bueno, nadie lo va a refutar. Dispara la pregunta. Sí, mi pregunta es, sabiendo que no se adecua, nos aferramos a la ciencia como un contrafuerte contra esa espiral de la nada en la que en realidad estamos. Porque si una ciencia funciona así, pero no se adecua al mundo y en realidad no deja de ser opiniones que se acaban refutando, estamos hablando de las verdades en la ciencia, se acaban refutando con el tiempo. Y mi pregunta es esa, si en realidad es nuestro salvavidas, la ciencia. Hay una pregunta que se ha hecho a muchos científicos sobre cuál es la altitud exacta del monte Everest. Y resulta que todos se equivocan porque la altitud del monte Everest cambia cada día en unos milímetros, pero cambia y nadie tiene la cifra exacta. O sea, ahora, esto es mil veces mejor que decir que el monte Everest no existe, por alguna razón astrobiológica. O sea, es que no tiene comparación con el resto que hemos tenido que subir, subir quiero decir sufrir, que hemos tenido que subir, que hemos tenido que subir, que hemos tenido que subir desde que tengo 77 años. Son muchos años. Oye, mil gracias, de verdad. Gracias, tenéis que irme, te llevamos un abrazo. Bueno, vamos a cerrar. Yo quería cerrar solo con dos ítems, con dos puntos. O sea, quizá un poco a modo de resumen de lo que hemos podido discutir aquí, y yo incluyo ahora, es mi privilegio, ahora es mi minuto. Yo, desde luego, sí que soy un firme creyente en una ciencia socrática, una ciencia humilde. Que asumimos que nunca vamos a llegar a donde tenemos que llegar, pero que el camino es lo bonito. El hecho de intentar siempre descubrir qué es en realidad, yo creo que es lo que nos da la vida. Pero nunca pasar ese límite, nunca subirse a un púlpito a hablar como si uno fuera el poseedor de algo que no tiene, porque eso le desautoriza por completo. En ese sentido, esta ciencia más socrática, el yo solo sé que no sé nada, yo le añadiría, y además de lo que sé, la mitad probablemente sea falso, con lo cual es todavía más humilde, y esa es la realidad. Pero a mí no me inquieta. A veces utilizamos la ciencia, un poco decías tú, como tabla de salvación, y yo creo que incluso los científicos la utilizamos como tabla de salvación en el sentido de que la ciencia nos hace sentir más o menos en control de la situación. Si no tenemos el control de la situación, nos ponemos un poco nerviosos, con lo cual siempre nos aferramos a esa especie de nuevo ídolo que es la ciencia para estar tranquilos. Y eso siempre hay que tener un poquito de cuidado. Y finalmente quería leeros una cita del doctor Luis Zomas del año 1985. Es un médico que viene un poco a decir algo así, ¿no? A mí me impresiona un poco. Y por eso quiero compartirlo. Dice, The greatest single achievement of science in this most scientifically productive of centuries is the discovery that we are profoundly ignorant. I wish there were some formal courses in medical school on medical ignorance. Textbooks as well, although they would have to be very heavy volumes. We have a long way to go. Con lo cual, pues habrá que empezar a pensar en incluir como otra asignatura más para los medical students la de ignorancia, en nuestro caso, ignorancia médica, ignorancia clínica, ignorancia científica para que aprendamos a manejar la ciencia, ¿no? En beneficio de las personas y no en beneficio propio o sin saber dónde vamos. Bueno, cerramos. Muchas gracias a los principales, a Eduardo, a Robin, a Fernando. Samuel, we're just closing the meeting. Thank you very much for being there. It's almost lunch time for you. So enjoy your breakfast, lunch time. And like the Hobbits, you can have your second breakfast in a few minutes if you want. Thank you very much for being there. It's been indeed a privilege for us. Thank you very much. Thank you very much. Así que os esperamos en el próximo desayuno dentro de un par de meses, ¿vale? Gracias a todos.